Y un saludo también a todos los estudiantes que se encuentran ya disfrutando sus vacaciones, que las disfruten muchísimo. Pero en esta nuestra escuelita no tenemos días libres, así que allí donde quiera que se encuentren, en la playa, en la montaña o en el calor de su hogar, dispóngase a echarle un ojito a participar en este nuestro primer bloque de la escuelita. Hablaremos de los rayos, ahora que son cosas de todos los días. Veamos qué nos trae nuestra escuelita de esta noche. Cuando uno ve un rayo en el cielo, uno lo ve delgadito. Yo quisiera saber qué ancho es o qué tamaño. Por tratarse de un estallido, de una explosión de energías positivas y energías negativas, la luz se expande en el cielo y se produce ese destello que observamos en las alturas. Si hablamos propiamente de la explosión, diremos que siempre tendrá un tamaño diferente, porque ésta obviamente varía. Pero quienes estudian la materia aseguran que el grosor de un rayo del destello propiamente dicho, esa raya luminosa que vemos en el cielo, está en el rango de centímetros. Aseguran los expertos que esa línea luminosa no sobrepasa los dos centímetros de grosor. Para realizar este tipo de estudio, los investigadores utilizan cohetes especiales que disparan a las alturas. De esta forma provocan el rayo, estudian varias características del mismo. Además, instalan otros dispositivos que les permite medir, como en este caso, el grosor de la descarga que viene del cielo. Don Giovanni, yo quería saber cuánto peso aguanta una tortuga sobre ella. Esa formación dura que vemos en la tortuga y que conocemos como caparazón, está diseñada con una especie de dibujos, en forma de rombos, o de otras figuras que cambian según sea la especie de la tortuga que se trate. Ese diseño romboide permite que el caparazón sea macizo y resistente. Esto sumado, claro, al material queratinoso de que se forma el caparazón. Este escudo, del cual por naturaleza está dotado, puede soportar de 10 a 100 veces el peso del animal, y hasta podría ser más. Sin embargo, eso no quiere decir que no sufra de dolor, si se le pone peso encima. Por eso, no se debe maltratar ni hacer pruebas de ese tipo que puedan provocarle lesiones. Profesor Giovanni, ¿hay algún órgano del cuerpo que no se pueda trasplantar? Prácticamente todos los órganos humanos pueden ser trasplantados, con excepción del cerebro, porque en él se maneja la identidad personal, de manera que sería como un trasplante de cuerpo. Hoy la ciencia permite trasplantes que antes se vieron como una tarea imposible, trasplante de manos, de cara, de hígado y corazón, por ejemplo. La decisión de hacer un trasplante se toma en el sentido de urgencia, cuando la vida está en peligro, casos de problemas en el corazón, el hígado, los riñones, o bien cuando hay necesidad imperiosa por tratarse de un órgano importante, como una mano, por ejemplo. Giovanni, ¿por qué las hormigas comen tanta azúcar y no comen sal? ¿Y por qué todas son iguales? No hay ni gordas ni flacas. Sencillamente, para la hormiga, el azúcar es un energético. Y la sal es un elemento que le permite hacer mejor las funciones eléctricas de su organismo. Es decir, la hormiga busca el azúcar porque ésta le da energía, le da fuerza para ejercer sus funciones, por eso la necesita y la busca como los humanos buscan su comida. La sal es un compuesto que le facilita a la hormiga hacer las funciones eléctricas. Entonces, la consume de algún alimento que la lleva incluida, pero no necesariamente es una comida que ella quiera en su menú. La sal le ayuda, por ejemplo, al sistema nervioso del animalito. Las hormigas sí tienen diferencia en cuanto a peso y corpulencia. Una hormiga reina tiene más peso que una obrera. Y también hay diferencia de peso entre hormigas de diferente especie. También existen diferencias de peso y tamaño entre las hormigas de un mismo hormiguero. Pero por su tamaño tan reducido, no podemos notarlo a simple vista. ¿Por qué los gatos tienen la lengua tan áspera? La lengua en un felino como el gato es un instrumento sumamente útil. El gato tiene mayor sentido del gusto que un perro. Y la lengua le provee esa facultad de saborear los alimentos. Esa especie de pelitos que observamos en su lengua son más bien vibrisas, que le permiten saborear, humedecer y tragar la comida. Pero también el gato utiliza su lengua para asearse. Y esa superficie áspera que presenta su lengua le permite recoger partículas de polvo, hilos o basurillas que mantenga en su cuerpo. Además le sirven para tener singularmente cepillado su pelaje. Y como si fuera poco, la lengua le funciona como una especie de cuchara que el animal arquea a su antojo para recoger el agua que desee tomar. ¿Cuál ha sido el temporal más largo en Costa Rica? Los temporales o lluvias prolongadas que afectan a nuestro país se producen por el efecto de fenómenos tropicales, huracanes y tormentas que se generan principalmente en el mar Caribe. Los registros del Instituto Meteorológico Nacional señalan que el más extenso de las últimas décadas ocurrió en diciembre de 1949, cuando llovió durante 12 días. De allí en adelante los más fuertes ocurrieron en octubre del 54, cuando llovió 7 días. En diciembre del 70, un temporal se prolongó durante 10 días. Para octubre de 1986, cayeron lluvias durante 5 días seguidos. Un fenómeno del Caribe produjo otro temporal en mayo del 2002 y trajo 10 días de lluvia. Y para el mes de mayo del 2004, llovió durante 7 días. Gracias. Gracias. Gracias.